Mozo No puedo olvidarla, era una buena moza de hojasos negros y de buenas cales Una morucha de esas que en este barrio no ha visto nadie Su voz era tan dulce que era la envidia de los jilgueros Su trenza será negra, mucho más negra que la sabache El color de la noche se vestiría y se lo tase Que a su boquita fresca la perfumaba una flor del aire Mi rancho era una gloria, yo el más dichoso de los amantes Y yo no dio un hijito pa' que la dicha se desbordase Lo bueno dura poco cuando una tarde llegué del campo Con unas ansias locas de llegar pronto pa' tomar mate Ayer rancho vacío, muertas las brasas, revuelto el castre Y en la cunita estaba la pobre criatura llorando de hambre Y en un papel escrito que abrí en la mesa me dio el detalle Adiós te dejo el chico, me voy con otro pa' Buenos Aires Se me achicó la vista como si el cuerpo se me cortase Eché mamá mirada que se movía pidiendo sangre Ya le escuché del llanto del angelito que me llamaba Como diciendo tata te necesito, vení a buscarme Mal hay esas mujeres que tienen hijos porque los paren Pa' que parezcan guachos siempre ignorando a quien fue la madre No habrá quien la proteja, se estará riendo la miserable Por eso tomo mozo, sirvo otra copa de emborracharme Por eso tomo mozo, sirvo otra copa Quiero olvidarla La solución, la solución, la solución, la solución